¿Sabéis cómo se llama? No se oye nada ¿Cómo se llama? Bueno, que sepáis Que os vemos a todos, a todos Por aquí, por allí, por allí Y queremos ver esos brazitos mexicanos Esos brazitos así, así todos ¡Eh! 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 Lola Lola Vamos 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 Y dónde están los bracitos Dónde están las palmitas ¡Arriba! ¡No sé usted! Es muy importante que sepáis que él es David Atkinson, él es Yubisney Aguilar, Rubén Santos, Fernandito Hurtado, Juan Carlos Jiménez, Xavi, Pepe, Rubén, Víctor, Suspito. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Era Lola. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama venía escondidas de metas armas para las batallas del caro y cara que con ventaja muy belibraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierra adora, tu triste vida es tu triste historia, pero que manera de caminar, mira en persona, en su mirada. Lola, mi tierra adora, mi tierra adora, tu triste vida es tu triste historia. Fue mujer serena hasta en el instante Así que se pesta a sus amantes Es tiempo de llanto, es tiempo de duda De nostalgia y de su locura Tienes el consuelo de saber que llena De cariño limpio y amor sin pleno Porque nadie supo robarme tus besos Eso que es tesora y que nadie añora Oye, mi pilora, mi perdidora Tú, tú y se vivas, tú y esta historia Pero qué manera de caminar Mírate a su bella Oye, mi pilora, mi perdidora Tú, tú y se vivas, tú y esta historia Pero qué manera de caminar Mírate a su bella Oye, mi pilora, mi perdidora Y es el tiempo de la arruga que no perdona Es el tiempo de la fruta y la pitura ¡Gracias! 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 Gracias.